¡Gracias! 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 Con los de Calle, un grupo de Calle. ¡Uepa, Calle! Es un colegio, ¿no? No. Ok, beba, cierto o falso? Dice por aquí. El nombre del pueblo de Sidra no tiene raíces indo-antillanas. El nombre del pueblo de Sidra no tiene raíces indo-antillanas. ¿Eso es cierto o falso? Que no tiene raíces indantillanos. ¿Eso es cierto? O sea, que lo que yo te estoy diciendo es cierto o falso. ¿Cierto? Cierto. ¡Y es cierto! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Beba, ven para acá. Beba, escúchame bien. La llave número 7. Esta llave yo la voy a sacar porque esta llave no es. Ahora te toca a ti de la 1 a la 20 menos la 7. ¿Qué número abre el cofre por los 200 dólares? ¿Qué dice el público? ¿Cuál es, Beba? La 18. 18. ¿Cuál fue la que abrió ayer? La 18. Esa fue la que abrió. ¿La quieres cambiar? Bueno, yo te digo que ayer sería algo bien fuerte que ganó ayer y la pongan hoy en el 18. La cambia, la cambia. La cambia. Es más, Beba, mira, esta no entra. La voy a poner acá. Ok. Es que ayer fue. Productor, si ayer fue la llave ganadora, sería casi, casi ilógico. Quizás es una estrategia de producción. Muy bien, muy bien. Beba, pero tranquila que esa llave no es. Ok. De la 1 a la 20. ¿Qué número abre el cofre, Beba? La 6. La 6. Vamos para el cofre, Beba. Vamos para el cofre por la llave número 6. Ahí está Beba. Ahí está Beba de Calley. Beba de Calley. 200 dólares. Y... 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 No. No, es Beba. Voy con mi amigo José de Camuy. Las cavernas de Camuy todavía están abiertas, ¿verdad? Las cuevas de Camuy, las cavernas, todavía. Está trancado eso. Está trancado. Cuando yo era chiquito, que estaba allá en Humacao, en la escuela Rufino Vigo, la excursión todos los meses. ¿Para dónde la excursión? Para la caverna de Camuy. ¿Para dónde la excursión? Para la cueva de Camuy. ¿Para dónde la excursión? Todos los meses, todos los meses. Ok, José. Dice por aquí. El nombre de Canóbanas proviene de la existencia de la ranchería del cacique Canóbaná. ¿Ese es cierto o falso? El nombre de Canóbanas proviene de la existencia de la ranchería del cacique Canóbaná. ¿Cierto o falso? Cierto. Y es cierto, José. Muy bien, de Camuy. José, ven acá. Chate para acá. Chate para aquí. Ale, y te. José, mira. La llave número... 1. Esta llave no es. Yo la voy a sacar para ayudarte. Ahora te toca a ti. La llave que abre está ahí, José. Del 1 al 20. ¿Qué número abre el cofre? La 20. La 20. ¡Vámonos, José! ¡Vámonos! ¡200 dólares en juego! ¡200 dólares, José! ¡Por acá, José! Ahí está, señores, señores. ¡200 dólares en juego! ¡Ay! ¡No! Bueno. José, ve allá a la esquina. Beba, ven para acá. Beba. Sí, cierto y falso. Última oportunidad. Ven acá, Beba. Beba, mira. La 14 no es. No es. Última oportunidad, Beba. ¿Qué número abre el cofre? La 10. La 10. José, ¿qué número abre el cofre? Última oportunidad. La 3. La 3. Vamos, Beba. Beba, si abres el cofre, ¿qué vas a hacer con los chavos? No sé, viajar. Viajar. Sí, para el pasaje, para comer. 200 pesos, Beba. Beba, ábrelo. 200 dólares en juego. 200 dólares en juego. Ahí está Beba de Calle. ¡No! José, ¿qué vas a hacer con los 200 dólares si te lo llevas? Echale gasolina el cajo del camino y comerme algo. Está largo el viaje. 200 dólares. Mira, ¿en qué tú trabajas, José? Vendiendo friturita y almuerzo. ¿Dónde? En un kiosco en Camoy. ¿Cómo se llama el kiosco? Landy Café. Landy Café, ¿y qué venden? Fritura y almuerzo. Taquito. Este, panadillas, chito y comida querida. ¿Y el kiosco es tuyo o tú trabajas en el kiosco? No, es mío. ¿Es tuyo? ¿Y cuántos años llevas ahí? Pues para tres años. ¿Para tres años? ¿Y tú lo trabajas tú solito? Lo trabajo solo. Ok, yo te quiero felicitarla a ti. Gracias por echar para adelante a Puerto Rico. ¿Está bien? Éxito. Abre el cofre. Dale por el otro lado, ahí. Abre el cofre. ¡Abre el cofre! ¡Abre el cofre! ¡En el André! ¡Mírala ahí! ¡Hazón! ¡En el André, te lo ganaste! ¡Para hacer compras para kiosco, para seguir haciendo chavitos! ¡Claro que sí, que no vienes mal! ¡Muchas felicidades, mi amigo! Y ahora sí nos vamos con la llamada por 2.000 dólares. ¡Jady! Lo que usted estaba esperando en su casa, el 21 por 2.000 dólares en Puerto Rico. ¡Gana! 6, 4, 1, 21, 7, 8. ¡Limpiaron la línea ya! Usted va a tener la oportunidad. Limpiaron las líneas y la llamada que entre, la primera llamada que entre, va a tener la oportunidad de jugar conmigo. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cuál es tu nombre? Karen Vargas. ¿De dónde? De Aguada. ¡De Aguada! ¡Entró la llamada! ¡De tan lejos entró la llamada! Mi amiga, escúchame. Estás en vivo. No hemos anotado tus datos porque lo hicimos así para que fuera justo para todo el mundo. Si ganas, no te vayas de la línea para que tomen tus datos personales. ¿Está bien? Ok. ¿Tu nombre me dijiste que es? Karen Vargas. ¡Karen! Karen de Aguada. Karen, son 2.000 dólares en el 21. Mira, Karen, vamos a barajear esto bien chévere ahí. Ok. Estefany estuvo practicando ayer toda la noche, barajeando ahí. Ok. ¡Wow! ¿Qué tal listo? Ahí está. Ahí está, ahí está. Muy bien. Karen, ¿tú has jugado 21 alguna vez? ¿Hola? ¿Tú has jugado 21, Karen? Sí. Ok, mira, Karen, para hacerlo más justo todavía. Estefany acaba de dividirlo en tres. Ok. ¿Cuál tú quieres? ¿Con cuál carta? ¿Tú quieres jugar? La del medio. ¿Con esta del medio? ¿Esta arriba? Ok. Sí. Ok, muy bien. Esa la ponemos arriba. Ok. ¿Quieres que la barajemos otra vez o está bien así? Está bien así. Está bien así. Mi amor, el premio más grande por teléfono en la televisión lo vamos a hacer contigo. Son 2.000 dólares. Ok. No hemos llegado a 2.000 dólares por teléfono nunca. Tú vas a tener la oportunidad de llevarte 2.000 dólares para Guada. ¿Con qué tú estás ahí en tu casa? ¿Con qué tú estás ahí, mi amor? Con la familia. Con la familia. Ahí está el combo, ahí está el combo. Mi amor, dile que bajen un poquito el televisor. Que bajen un poquito el televisor para yo escucharte por el teléfono. Ok, perfecto. Para que no haga lo que se llama retroalimentación. Ok. Un delay, retroalimentación. Retroalimentación. Ya estudié eso. Nunca lo decía, pero eso fue lo que estoy... Ok. Mira. Mira. Mi amor, primera carta para ti por los 2.000 dólares en el 21. ¿Estás lista? Seguro, sí. Vamos allá. Vamos allá. 3, 2, 1. Primera carta. Sí. Vamos bien. Vamos bien. Mi amiga, tienes un 10. La segunda carta para mi amiga Karen de Aguada por 2.000 dólares. El 21 en 3, 2, 1 y 7. Karen. Tiene 17 puntos. Ahora, tú decides, pides otra carta o te quedas en 17. Si pides otra carta y te pasas de 21, perdiste porque después voy yo y obviamente te... ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué tú quieres hacer, mi amor? ¿Qué dice el público? ¿Que se quede en 17 o que siga? ¿Que se quede? Venga, venga. Rubio, venga, venga. ¿Qué tiene que hacer Karen? Que se quede. Que se quede. Que se quede. Que se quede. Ok. Que el productor dice que tú estás pidiendo otra. Esos son embutes, ¿verdad? ¿No? Sí, hijo. Karen, te quedas en 17. Sí, me quedo en 17. Ok. Me toca a mí ahora. ¿Está bien, mi amor? Ok. Me tienes que ganar. Primera carta para Alex y Jay por 2.000 dólares en la llamada telefónica. Hace mucho tiempo que una llamada telefónica nos regalaban 2.000 dólares en la televisión de Puerto Rico. Es más, yo nunca había escuchado. ¿No? 2.000 dólares nunca, nunca. Esto es Puerto Rico gana. Primera carta para Alex y Jay en 3, 2, 1. Tengo un 4. Tengo un 4. Ya, ya yo me preocupo porque él, no. ¿Qué rayos? Si hubiera hecho 21. Karen. Dime. Si hubieras cogido otra, hubieras hecho 21. Tienes 17 más 4. Era 21. Pero está bien porque tienes 17. Y total, el 4 nunca gana, así que vamos para el otro. Ah. Ok, ok. Vamos. En 3, 2, 1 y 7. Yo tengo 11. Karen. Ajá. Ay, Dios mío. Yo tengo 11 y tú tienes 17. La próxima carta para Alex y Jay por 2.000 dólares en 3, 2, 1. 16. Karen. Dime. Tú me estás ganando por un punto. Tú tienes 17 y yo tengo 16. Yo tengo que pedir otra carta. Mira, que no celebre todavía. Por si acaso. Karen, es que yo tengo que pedirle otra carta. Tú tienes 17. Yo tengo 16. Ok. Yo tengo que pedirle otra carta porque yo soy la casa y tengo que pedir otra carta. Ok. 5 o menos. Karen. Sí. Me encantaría que ganara los 2.000 dólares, pero lo tenemos que hacer como salen las cartas. La suerte es loca y a cualquiera le toca. ¿Está bien? Ok. Vamos allá. No enganche. Que no te hemos tomado los datos. 3. 2. 2. 1. ¡Eso! ¡Karen, ganaste! ¡Ganaste, Karen! ¡Karen! ¡Ganaste 2.000 dólares! ¡Se fueron paguadas, Karen! ¡Karen, muchas felicidades! Dios te bendiga, mi amor. Te llevaste los 2.000 dólares. Puerto Rico gana. ¡No enganche! ¡Que no te hemos dado tanto estuido! ¡Felicidades, mi amor! ¿Estás feliz, Karen? ¿Estás feliz? Hacho, Karen está brincando allá en Aguada. Nosotros vamos a una pausa. Venimos rápido. Este Puerto Rico gana. Toma los datos rápidos, Karen. Toma los datos rápidos, Karen. No te vayas. No enganches ni pa'l cará. ¿Pa'l cará? ¿Cómo el programa anda pa'l cará? Era un programa antes. Ah, es que ustedes son chiquitos. Antes había un programa que se llamaba...